Mediante la organización de la Sociedad Mexicana de Parrilleros y con la participación de aficionados y profesionales, se realizó el campamento de parrillas en las instalaciones del Estadio Caliente de Tijuana. Durante el evento se ofreció a los asistentes degustaciones a la parrilla, juegos y música en vivo. Parrillas, leña, asadores y muchas variedades de carnes, salsas y aderezos fueron la combinación perfecta para mantener a los asistentes contentos de poder degustar tantos platillos que chefs y aficionados preparaban luciendo sus dotes gastronómicas. Los ganadores de Grillmaster Tijuana participarán en el torneo de parrillada más grande de México. Con información de Marta Alicia, corresponsal en Tijuana, Notimex.